Y es que ha llovido tan fuerte que sobre la autopista sur se ven carros varados y vean lo que ocurre en Ciudad Latina, que es al otro costado de la vía principal de Soacha. Las vías totalmente tapadas por el agua y los afectados los conductores que no pudieron llegar a tiempo a sus casas, esta vez por la afectación por culpa de las lluvias caídas en el municipio cercano. Ahora volvemos a Bogotá con el árbol que cayó también por la lluvia, pero esta vez en una bodega llena de reciclaje. Por fortuna, la única persona que estaba en el sitio alcanzó a salir corriendo. Miren, esto fue en la tarde y durante la noche estuvieron los bomberos oficiales determinando los daños provocados por este gigantesco árbol y a esta hora siguen trabajando en ese punto de Ciudad Bolívar.